Tu amor me da la fuerza que necesito La viejo en mi cabeza y esta maldito No sé dónde me encontré Ni sé que lo me escondí Ni sé que me duele si tu amor no es para mí Me apunto tu alrededor Y ya la nobleza va a morar Si es que sale tu remedio que puede cantar ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 ¡Ale!